y ahora están tratando de llevarlo en brazos para sacarlo del fondo del canal ahí está traccionando la gente ahí está subiendo el perrito en brazos al bombero están en rescate acá digo oye en pasaje Huilde rescate feliz de un perro del fondo del canal está herido, el perro tiene las patitas quebradas seguimos por el fey ahí está el abrazo del perro con los bomberos final feliz para un gran rescate de bomberos acá en avenida Yrigoyen, pasaje Huilde ahí está el perrito lo vamos a acercar para verlo gran trabajo los bomberos seguimos por el fey del tribuno fue un gran rescate